Siglo de oro español A quien quizás es más fácil llamar por su apodo, el greco El movimiento artístico protagonista de esta época fue el barroquismo El cual se relaciona estrechamente con la iglesia católica Quien lo utilizó como medio para propagar su fe Recordemos que durante el siglo XVI Las reformas protestantes habían dado lugar a la división de la iglesia católica La cual respondió con una contrarreforma Que promovió al arte barroco como herramienta de propaganda y difusión Sin embargo, el barroquismo también fue retomado por las aristocracias España había consolidado a la monarquía absolutista como sistema de gobierno Y tanto sus cortes como la propia realeza gustaban del arte barroco Veamos algunas obras del siglo de oro español Que tenemos en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén Gracias por ver el video